Y nos da mucho gusto el que el día de hoy hagamos realidad esta firma de convenio que nos permite ordenar, planear, trabajar de manera coordinada en lo que sin duda será el polo de desarrollo más grande de la región del centro del país, gracias al impulso de este proyecto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gracias por ver el video. Quiero reconocer a la Secretaría de la Defensa primero que nada por encabezar la construcción de este proyecto, al Secretario de Desarrollo Urbano por encabezar este esfuerzo de coordinación y de planeación para que tenga un crecimiento ordenado este proyecto. Y agradezco al Estado de Hidalgo, a su gobernador y a los municipios que aquí están participando la disposición de todos para que este proyecto sea un proyecto que beneficie a todos los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.